hola a todos y bienvenidos un día más al canal este pichoncito y yo os damos la bienvenida a un nuevo vídeo hoy es viernes y es un día especial porque vamos a ir a comer con papá a la voz y verdad vamos a ir a google por primera vez desde que paul trabaja en google es ahora cuando empiezan a dejar llevar invitados y nos hace mucha ilusión pago está muy ilusionado y nosotros también ese señorito aprendió a agarrar el pelo eso hace unas semanas que levantaron esto que con el cob y dejaron permitir gente en la oficina ya fui a la oficina fui varias veces no sé si a comer fui varias veces así que bueno me hace bastante ilusión ir a google encima las oficinas están en venís así que creo que aprovecharé para darme una vuelta eso me he levantado estaba haciendo cosas me gusta mientras no hacía la siesta acaba de comer y yo me voy a hacer un cárcelito ponemos las cartas de aquí arriba te dejaba no un rato pues el solo se extrae al solo es bastante bueno desde pequeño yo creo porque de pequeño lo hemos dejado en la silla o en el gimnasio he aprovechado para editar un par de cosas que me hacían falta para el vídeo del domingo aprovecha para editar lo que grabó esta mañana también así lo que digo siempre no se me hace bola y ahora me voy a ir a vestirle ya me está mirando sí con quien habla mamá hablando sola ella casi que se me está secando el pelo así que me deja de dar miedo salir a la calle porque aunque haces sol de la sensación de que hace buen tiempo típico que sale con el pelo mojado y vuelve resfriada y el viernes pasado ya estuve resfriada así que nada me estoy terminando de tomar el café voy a vestir a mi niño y en breve saldremos para hay que dar un pan una hora y cuarto son las once y media queda a la una menos cuarto tengo poco de tiempo conduciendo tengo 10 minutos vamos gordi se coge mamá y coge mamuki y nos cambiamos nos cambiamos el pañalote vamos a poner guapo no más guapo aún qué suerte tiene mi nene qué le vamos a poner el niño no pone muy guapo y bonito bonito mirad qué outfit que monada y que manita y para comérselo que sí con eso pide citó que sí que está muy guapito os presento me suave la postparto porque literal no me pongo otra está dándole de comer a nueva para que salga comido y todo y ahora ya nos vamos a preparar para salir por eso porque me quiero ir con tiempo que a media hora se me ha quedado dormido mientras le lava el pecho por supuesto lo he soltado en el vaso y no tengo allí y se me ha despertado así que venga muchas veces lo que hago es poner aquí el vaso y net para cuando me pongo las zapatillas ya no tener que pisar nada más verdad que si te dejo allí tengo que ir con las zapatillas para allí ¡Aúpa niño! ¡Aúpa! ¡Aúpa! es 4 ¿qué? ¿qué? 4 4 4 5 4 5 6 5 7 7 7 7 9 9 ¡7 estamos de vuelta en casa, no hemos ido a dar ningún paseo, no hemos hecho nada más que estar en Google, hemos estado bastante rato, lo único que no puedo grabar allí mucho porque no quiero hacer nada que comprometa a Pau, evidentemente pero qué pasa de oficina o sea, si os digo que tienen sala de masaje terraza arriba, terraza abajo un restaurante de tacos, la cocina que tiene un montón de opciones veganas, vegetarianas, con carne con pescado, noodles barra de ensalada ostres, bebidas de estas de grifo, bebidas en neveras, qué más tiene o sea, bueno, sala de masaje, sala de juego increíble, súper 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 chula, no sé, ha sido como muy de sentirte orgullosa de Pau y de todo el esfuerzo que como que ahora lo está disfrutando, de hecho le he dicho no sé cómo te vuelves a casa, tiene gimnasio y nada, no hemos vuelto, he tenido que cambiar a este señorito, le he dado de comer en el coche al salir de Google pensando que íbamos a ir por Abotkini o por la playa, pero no hace sol está bastante nublado, corría viento se me ha caído su gorro en la acera esta semana ha estado lloviendo, se me ha mojado el gorro él no quería ir en el carro más tiempo ya había estado tumbado pues todo el rato de Google aunque ha estado durmiendo un rato pero eso, o sea, era como, era un tropez yo creo que él estaba cansado, o sea, de hecho ahora le toca dormir y me he puesto el chándal porque pretendo echar esta siesta con él y yo también estaba cansada porque ahora estamos haciendo o sea, no come por la noche durante la noche, pero si se desvela igual por el chupete, por lo que sea entonces lo tienes que tranquilizar un poco para que se vuelva a dormir la otra noche, o sea, no, antes de la noche durmió nueve horas del tirón ni chupetes, ni historias nueve horas, bueno, si chupetes sí ponerle el chupete sí pero sacarlo de la cuna y mecerlo y no sé qué no, así que súper orgulloso de ti ¿verdad que sí, mi amor? no sé si lo habéis dicho en el vídeo anterior que ya se ríe carcajadilla no lo había hecho hasta hoy cuando hemos llegado ahora que le he estado jugando con él le he cambiado a este pijamita que me regalaron los de Primark parece súper mono de ovejita así que nada, ese ha sido el día de hoy ¿nos vamos a dormir un ratito, gordi? ¿sí, bonito? no sabéis lo que se ríe este niño ¿qué sí, qué sí, qué sí? ¿te estás comiendo tu manita? ¿eh? buenos días por la mañana tomándome el café con mi bichito son las 10 ¿y qué hemos hecho? nos despertamos a las 7 a que este señorito comiera no comió en toda la noche o sea, bueno, comió a las 11 y aunque no ha aguantado durmiendo toda la noche porque se despertó 5, 5 y media ¿no, Pau? 5 y media se volvió a dormir así que hasta las 7 que hemos hecho un Dream Fit y luego nos hemos dormido todos otra vez hasta las 10 ¿verdad? y ahora nos estamos tomando el café nos estamos preparando porque una de las mujeres que conocí por la app me escribió esta semana que ha quedado o que ha avisado a más padres o a más madres con niños lo que sea para quedar en un parque en Beverly Hills y ha dicho aunque nadie vaya nosotros vamos a ir y creo que nosotros también vamos a ir nos da un poco de pereza pero creemos que es la única manera de conocer gente nos vamos a preparar para ir ¿no? a Beverly Hills ¿sí? gordito ahora que iremos un día haremos ahí una barbacoa o algo y lo usaremos a ver para que os pure he terminado de arreglarme no sé si me veis un poco rara me he puesto pintalabios porque tengo unos labios súper cortados parece que están no sé no me gustaban y me he puesto un pintalabios que tenía ahí y no sé si me gusta cómo voy vestida pero es que literal nunca sé qué ponerme me compré esta camisa cuando estuvo aquí mi suegra que me gusta porque no es la típica camisa hasta arriba o sea literal solo tiene botones hasta aquí es como así de verano pero el truco viene en el pantalón y es que me lo compré a mirar todo lo que sobra me tenía que poner un cinturón que tenía ahí este es de la tienda de segunda mano de Chicago porque el pantalón me está enorme me lo compré en enero en las rebajas de Zara y no es que esté haciendo mucho deporte como para haber bajado pero yo creo que al principio tienes toda la retención de líquidos y todo y no sé me estaba bien y ahora me está enorme no me gusta cómo me queda pero no tengo otra cosa y por no ir otra vez con los vaqueros y la sudadera esto tiene que valer hoy me voy a tomar mis vitaminas tengo que ir a por prenatal prenatales no postnatales porque no me queda ni una y estas son suplementos para ver si evito la caída del posparto me contenta con que me he vestido me he maquillado lo he hecho todo antes de que se despierte no y ahora ya se despierte de donde comer otra cosa que quiero hacer es comprar flores porque mirad que esas tres flores tenemos aquí ya el otro día una marca me mandó un montón de cosas yo las quería enseñar no es colaboración ni nada es literal un regalo mando suados de estos que son las mantitas con las que se hacen un burrito a los niños sé que esta práctica no es muy común en España porque muchas me habéis escrito que por qué acostamos a no así agarradito a mi madre y a mi abuela también le extrañaba pero literal nos lo hacían así en el hospital la enfermera el pediatra también nos habla del suadol el curso del sueño que hicimos también recomienda el suadol y no sé a nosotros nos está funcionando porque no ha dormido bastante bien desde el principio es como un periodo de transición de la barriga a la vida fuera de la barriga y ellos están así como acurrucaditos se sienten más protegidos y luego con los spams estos que les dan cuando duermen los despiertan porque literal hacen así con las manos o si se mueven así de golpe y el que estén agarraditos evita que se te despierten por la noche cada uno que haga lo que quiera a nosotros nos está funcionando aquí es súper común no hay nada de malo que en ellos si no lo recomendarían todos los médicos o sea literal en el hospital te lo duermen así cuando empiezan a darse la vuelta y ya se deja de hacer por el riesgo que tiene que se dé la vuelta y no se la puedan dar de vuelta pero luego te sirven de mantita entonces me han mandado esta y algunas más como esta de florecita súper mona que parece la típica mantita súper ligera perfecta para llevar en el carro en verano por ejemplo para las noches de verano que no necesitas una manta pero que echarte algo por encima te gusta para Noah o incluso para mí es enorme una sábana de cuna en este azul dusty blue súper bonito así como empolvado y estos pijamitas que me encantan pedí la talla 9 a 12 pensando en el invierno al año que viene y son todos de una tela que se llama tentel que es como más transpirable aún que el algodón es como pues eso muy finita lo que creo que pues le va a estar más mejor después de verano o incluso después de navidad no sé el mismo en este rosa salmón ideal o sea me gustaría tenerlo literal en mi color la mochila de porteo que es literal una mantita con la que te lías y la tengo que probar no la he probado todavía pero me la mandaron en verde y nada voy a seguir haciendo tiempo hasta que se despierte este niño estaba poniendo todo en las cajas porque lo quiero sacar todo cuando vaya a poner la lavadora de Noah y entra Pago a la habitación y estaba Noah despierto en la cuna ¿cómo puede ser tan santo? madre mía no da ni un ruido ¿dónde está mi niño? ¿está papá guardando tus pañales? ya hemos llegado al parque ya hemos llegado al parque hace un día increíble hemos quedado abajo de aquerar ¿qué pasa allí? a la tarde no solamente hemos estado en el parque evidentemente con gente nueva por eso no he grabado absolutamente nada ¿verdad? que no he grabado nada y hemos venido al Bali tenemos que ir a volver a una cosa anti-Gimax y queríamos comer tacos y llevamos un montón sin venir al sugar taco que es el sitio este al que comíamos los que estéis durante el embarazo no pero los que sigáis el canal pre-embarazo veníamos aquí todos los martes Noah todos los martes y cuando nos quedamos embarazados de ti a ti no te gustaban no te gustaban tío que no te gustaban que se quemaron se ríe Pau no te gustaban y le dabas a mamá dolor de barriga se ríe me dabas dolor de barriga y entonces dejamos de venir si cariño si si hoy te voy a dar en la teta a ver si te gusta ¿vale? si si mi amor pero bien machucado ¿vale? bien machucado no te dejo ningún tropezón ¿eh? ¿vale? pues eso vamos a comer tacos que mono eres por favor como se ríe y luego vamos a ir a devolver esto a Tijimax a comprar bolsas de la caca de G que se nos ha acabado esto nos ha recordado mucho hoy es 1 de abril por cierto si nos ha recordado mucho cuando vivíamos en la casa porque G se lo ha pasado bomba en el césped así que hemos dicho que el fin de semana que viene mañana no porque tenemos planes pero el fin de semana que viene nos vamos de picnic al parque este si que había muchos niños un parque súper mono de duérditos si Gordito vamos a volver si si mi amor si te quiero hemos aparcado en el mismo sitio y todo nos falta Kike ¿verdad? si en lugar de Kike está Noah se convirtió en tradición o sea cuando de hecho cuando se convirtió en tradición fue cuando Kike estaba viviendo con nosotros si y luego Kike se fue y seguimos viniendo joder el año pasado en esta época estaba aquí mi familia también veníamos les encantaba si le encantaba si ¿te acuerdas de este sitio? ¿sí cariño? ¿sí cariño? ¿cómo te llega a casa? aquí traigo las compras que hemos comprado lo último que habéis creo que fue los tacos después de los tacos llegamos a TG Max devolvimos unos leggies que me había comprado yo compramos otras cosas con ese dinero o sea como que no devolvimos bolsas para la caca de Gigi que es que Gigi son súper económicas 6 dólares todo esto o sea súper bien luego hemos cogido esto para Noah para cuando sea más grande nos ha parecido súper mono para encontrar su chupete como para en vez de llevarlo aquí colgado donde ya son más grandes que lo cogen estaba rebajado de 13 dólares a 6 también para lavar los platos que es el mismo que nosotros tenemos nuestro de Amazon cuesta 12 y este estaba rebajado a 3 dólares un hueso para Gigi y una cosa de estas para Gigi porque solo tenemos una y cuando la solemos llevar en la mochila y cuando no llevamos la mochila llevamos el carro pues no tenemos así que estamos tan llenos de los tacos de que me quedé embarazada me caen pesado y me siguen cayendo pesado y Pau igual está en el sofá rollo no creemos que vayamos a cenar mucho igual un yogur o algo y eso Noah ya está rendido en la cama y nosotros vamos a ver nuestra serie ¿cómo se llamaba nuestra serie? Agente Nocturno estamos enganchados porque suena serie mala pero está muy chula ay mi niño ¿qué pasa? buenos días buenos días que sí buenos días son casi las 11 y estamos literal esperando a que no se despierte de su siesta esta mañana me levanté le di de comer jugué con él un rato hablé con mi madre y cuando él se fue a dormir me puse a editar el vídeo de hoy estoy terminando de arreglarme que hoy vamos a comer paella otra vez hemos quedado con nuestros amigos los que quedamos hace un par de vídeos literal es uno de los mejores restaurantes de comida española en los que hemos estado en Estados Unidos mañana hace un año que me enteré que estaba embarazada y me parece increíble me ha pasado un año para empezar y para seguir cómo cambiar nuestras vidas antes un domingo a las 11 de la mañana ya estaríamos por ahí cómo nos ajustamos a las nuevas etapas también cómo las disfrutamos ¿no? porque ahora disfruto un montón de levantarme tranquila desayunar en casa saber que no hay prisa hace un año estaba aquí mi padre estaba aquí mi hermano y no, aquella tiene 3 meses increíble llevo una camiseta esta es de Flippy por esta me la compré aquí en Los Ángeles pero lo que voy a llevar encima de esto me lo compré en Seattle y creo que no me lo pongo desde que vivíamos en Seattle ¿qué más cosas os cuento? no sé también me estoy bebiendo mi segundo café del día segundo y último y no he desayunado nada porque no tenía nada de hambre porque ayer comimos tacos que me sentaron bastante pesado hice yogur con fresa aún me he pelado dos mandarinas mientras yo terminaba de editar el vídeo pero terminaba de editar el vídeo me he ido a la ducha corriendo porque quería eso de estar preparada para cuando Noa se despierte tengo el pelo hiper largo en mi vida lo he tenido tan largo aunque me gusta mucho no sé si cortármelo porque cada vez es más incómodo con Noa encima ha aprendido a agarrar las cosas con las dos manos y esta es una de las cosas que le gusta agarrar dejadme vosotros en los comentarios qué planes hacéis vosotros en domingo muchos estadís de vacaciones de Semana Santa me gustaba más o menos ir a las profesiones ahora la verdad es que lo veo por Instagram creo que el follón de gente creo que no me llama mucho la verdad aquí no hay Semana Santa aquí hubo el Spring Break que es como las vacaciones de Semana Santa en los colegios pero en realidad para el resto de personas no hay nada el gelito terminado y aquí me ha dejado Pau mi mandarina este pantalón me lo compré con el mismo que llevaba ayer con el blanco que lo tenía que meter en la secadora y aún así me lo tengo que poner con cinturón porque se me ha quedado bastante grande eso que es Anchito esta mega Rebeca de punto de H&M de hace 500 siglos pero rara con el cinturón porque literal hace siglos que no me pongo cinturón para no saber qué ponerme y no pensar que no tengo nada en el armario me gusta bastante voy a esperar a que se despierte hemos estado haciendo la foto de los tres mesecitos y este niño ha aguantado esto con su mano mira aquí su papita de los tres mesecitos es esta no de los cuatro tres ahora toca vestirlo para el día un poco de ¡Suscríbete!